Después de pagar la entrada y verlo tan lejos, mira lo tengo aquí un freno ¿Ven? ¿Ven cómo son las cosas? Lo que no le contaba al amigo es que el hermano de él nos hacía caga con el puntero ¡Así un puntero tenía! El hermano de él que daba clase en la Jerónima Barro Agarraba la Jerónima Barro y la que estaba en el frente de la cancha de la cancha Bueno, el hermano de él El hermano de él, ¿qué tenéis? A ver, ¿a qué? ¿Veníamos a participar con Andón Cristo? ¡Ven! 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 ¡Bus! De plata abuelo ¡Ven! Nos ponemos en la plaza al sacodear si quieren un beso Esto me termina en cama Tengo una idea, a ver si les interesa ¿Qué les parece un sábado de esto?